¿Quién? ¿Quién mejor que yo te puede querer? ¿Quién mejor que yo va a saber borrar? ¿Quién? Ese llanto triste que tiene tus perezas ¿Quién? ¿Quién mejor que yo sabe cómo sientes? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién mejor que yo sientes cuando mientes? ¿Quién mejor que yo te ha apropiado? ¿Quién? 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 ¿Quién?